Preparando, listo, ya estamos transmitiendo en vivo, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos ven. Estamos iniciando esta charla aquí a través de la página de Plex México en Facebook. Les saluda Ricardo Mesa y nos acompañan varias personas, varios personajes que forman parte de la comunidad de historiadores y de gente que está interesada en temas vinculados a la historia de Baja California y de Ensenada. Para hablar es una charla donde estaremos conociendo un poco sobre la relevancia que tiene el hecho de cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestros espacios desde una perspectiva histórica. Es decir, por qué es importante darle ese peso, ese valor y respeto a la memoria histórica de los espacios y edificaciones en nuestra entidad. A lo largo de los años hemos visto ir y venir edificios en las fotos que hemos visto, por ejemplo, de las presentaciones que ha hecho el Seminario de Historia de Baja California, como edificios muy bonitos que existían en Ensenada, ya no están, lugares muy emblemáticos que en un tiempo lo fueron y ya no están, y otros que permanecen, pero que han ido modificándose con el transcurso del tiempo y que también conforme pasa el tiempo la misma sociedad organizada busca maneras de preservar estos espacios de una forma ordenada, incluso siguiendo lineamientos que se acuerdan entre países como patrimonios históricos a nivel internacional. Y esos lineamientos tienen ciertas reglas de cómo conservar las cosas, sean espacios naturales o sean edificaciones, y de eso, en torno a eso, es la charla que me interesa que tengamos hoy aquí, y le agradezco muchísimo la amplia respuesta que tuvimos, gracias a Horacio González, que nos ayudó a convocar a la mayoría de los presentes para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hemos visto recientemente que se están haciendo algunas modificaciones, algunas adecuaciones a espacios justamente históricos en Ensenada, que vale la pena ver la perspectiva histórica que al parecer no se está del todo respetando algunos lugares muy emblemáticos como el Parque Revolución o la zona donde se encuentra el archivo histórico, el mercado municipal, también el área de la Plaza Cívica, lugares muy conocidos y muy emblemáticos de Ensenada que están siendo modificados y que ya hemos escuchado varias voces como alertando de que, a ver, pero es que no están considerando este aspecto en particular, el aspecto histórico, y sobre eso me gustaría que platicáramos, no sé quién quiere empezar, a hablar de este tema, de la importancia del respeto a la memoria histórica. Este, si gusta, no sé, Eberto. Bueno, mira, un comentario, que con todo gusto. Si se puede autopresentar para que los conozcan, quienes no los conocen, que están escuchando, por favor. Eberto Peterson, cronista vitalicio de Ensenada, fundador, director fundador del archivo histórico de Ensenada, y amigo de todos ustedes. Adelante, Berto. Bueno, este, miren, además por irme a un solo lugar, por lo pronto, el edificio donde se encuentra el archivo histórico, pues no solamente pensando en el edificio de momento, sino que yo siento que ese lugar, el espacio en sí mismo, es emblemático. Y esto quizás no lo toman ellos en cuenta, porque es emblemático, porque ahí estuvo la primer casa de Ensenada de los Gastelum. Después, es sumamente importante, en 1840, 1893, principios de 94, estuvo el fuerte McGeeving, el filibustero William Walker, que ahí puso como el fuerte McGeeving, ¿no? Y después, en 1907, y se concluyó en 1910, cuando el centenario de la independencia, se pone el primer, el edificio del ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, que en el año de 1945 se quemó, y después en 1947 se construye el mercado público. Entonces, como que siento que también es el edificio, pero lo emblemático del espacio. Muy bien. Entonces, ahí se está modificando que, vimos unas maquetas que se está cambiando completamente, ¿no? Todo el espacio. Sí, me tocó escuchar al presidente, el día de hoy casualmente, van a ser un edificio de dos pisos. En la primera planta van a haber 25 locales donde se va a vender comida, etcétera. Tienen la intención de vender también artesanías. Y en el segundo piso, van a tener en una parte la librería digital, la biblioteca digital, perdón. Luego, en este lado, el archivo histórico, que antes estaba, como ustedes saben, en la primera planta, por la importancia. Pero aquí como que se le ha dado preferencia, pues, al aspecto económico, por una parte. Y entonces, lo que tampoco sabemos es qué tanto espacio realmente va a contar en el archivo, porque el archivo, que es muy importante, debe tener un espacio suficiente por el repositorio, donde el mismo gobierno va generando documentos que tienen que llegar al archivo, se hace clasificación, y entonces se va esto, pues, requiere realmente de un espacio para poderlo hacer, porque de otra manera, esa documentación se perdería, y hay que rescatarla, ¿no? Claro. Y esto requiere ciertas también, incluso temas hasta de la humedad, ¿no? Que se tienen que cuidar en los espacios donde se preservan este tipo de documentos. Sí, claro que no es tan duro, que conoce mucho de eso, pero sí, ahí, cuando yo fui a Mexicali, que conocí el archivo histórico, donde estaba él, tenían inclusive, pues, ahí un cuarto frío, tienen que tener, este, cuidar la humedad, para que los documentos no se vayan a deteriorar, etcétera, ¿no? Sí, y si me permites acotar, este, bueno, aquí Horacio González Moncada, presidente del Seminario de Historia Baja California, Eberto, Eberto tiene muy clara esta historia, ¿no? Desde el año, si no estoy mal, 2005, se comenzó este esfuerzo para crear e instalar el archivo histórico en este sitio, ¿no? Escuchaba a principios de año a una funcionaria municipal hablar muy horonda, diciendo, pues, que había sido, que la gente de Sedato estaba sorprendida, Sedato, esta instancia federal, quien es la que financia los proyectos, estaba, estaba muy, muy sorprendido, porque, o sea, había sido fácil la salida de los locatarios, pero esa salida fácil, estamos hablando de más de 15 años, ¿no? O sea, todo un proceso que inició, este, con, a través de, 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 Eberto, en ese, en ese entonces, corrígeme, Eberto, eras, eras cronista de la ciudad, y, 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 y director de cultura, pero bueno. Estaba como director de la Casa de la Cultura en el 2005, entonces escribí un artículo en el periódico invitando a saber quién quería, este, jalar conmigo para, para, para fundar el archivo histórico para Ensenada, por la siguiente razón, a mí me parece un absurdo, que siendo Ensenada, la ciudad más antigua del Estado, no tenía archivo histórico, Mexicali tiene archivo histórico estatal, archivo histórico municipal, Tijuana tiene su archivo histórico, y pues muy bien montados, y Ensenada, siendo la ciudad más antigua, por esa carga histórica que tiene todo, pues carecía totalmente de, este, de, de archivo histórico, entonces lo único que el municipio, en la época de Mancillas, nos ayudó fue en darnos el espacio, lo acondicionaron ellos, y este, pero toda la documentación, fotografías, etcétera, etcétera, pues ha sido puesto por la comunidad, no por el gobierno, el gobierno nada más dio la estructura. Así es, y, y bueno, pues desde, desde hace más de casi 16 años, se, se vino trabajando en esto, en, en este, en este tiempo hubo historias de, de proyectos fallidos, y a qué me refiero, en la administración de, 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 del malogrado, digo, por los, por el estatus que guarda ahora, Gilberto Irata, se habían destinado, se habían conseguido otros recursos federales, también para, para invertirse en el sitio, y se fueron al hoyo negro, que ha sido esa, esa administración, cerca de cuatro millones de pesos, nada comparado con los recursos, que se están invirtiendo ahorita, y pues, o, algunos, algunos, algunos regidores en administraciones anteriores, tuvieron a bien apoyar, porque también, tristemente, el Instituto de Cultura Municipal, del cual depende, el, el, el archivo histórico, pues tiene uno de los presupuestos más, magros, por no decir escasos, de todo, de toda la administración municipal, ¿no? Entonces, es, es sorprendente que, que haya esto, y pues ahora, que se consigue esta, esta, esta bolsa interesante, para invertir en el sitio, pues se desplaza, o sentimos, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, tenemos esa opinión, a reserva de que cada quien lo expresa, de viva voz, pero, pues, se desplaza, esta visión que se tenía, en el sitio, ¿no? Una visión de, crear un, un centro, cultural, histórico, ¿no? Pues por la permanencia, como, como haber todo lo, lo, lo presentó, ¿no? Claro. Inclusive, Ricardo, si me permites, cuando vi allí, si tú te das cuenta, ahí en lo que, la imagen que presentaste. ¿Las pongo otra vez? Sí, donde está el archivo, por ejemplo, en el pasillo, hay puras ventanas, hay puras ventanas, ¿no? Arriba, como el otro, es el segundo piso, es la imagen del segundo piso, aquí. si, si este es el archivo, suponiendo, ese que está allí, y está lleno de, toda la gente que va a hacer un trabajo de investigación, o lo que sea, va a estar ahí como, como si lo estuvieran exhibiendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí no se ven, estos como libros, ahí es así, este, entonces, digamos, un archivo, pues no debe estar como en un aparador, es para que los que están trabajando ahí, pues tienen muchos elementos de distracción afuera, ¿no? Claro, y también el tema de la luz, ¿no? Y el tema de la seguridad, me imagino también. Y sobre todo la seguridad, ¿no? Tenemos en nuestro grupo, y probablemente está aquí presente en la sala, pues alguien que se conoce acerca de la industria gastronómica, ¿no? Y una pregunta tan sencilla, ¿cómo hacer para conciliar lo que significa una cocina, grasa, este, residuos, el riesgo, el riesgo, como menciona la seguridad, y lo que se resguarda en el archivo, o sea, no, no es compatible, no, no es compatible, y no es una negación nada más, porque alguna vez lo expresé en radio, y el encargado de los proyectos decía que no, pues que iban a ser cocinas bien montadas, no, una cocina bien montada para un archivo le significa, pues, el riesgo por las cuestiones de incendios y demás, y a su vez para la conservación de los materiales. Hay una cuestión que quiero mencionar antes de que alguno de mis compañeros aquí en el foro también comente otros temas relativos, desde el año 2018 hay una ley general de archivos, pues esta ley general de archivos, lo que pretende a nivel nacional, pues es homagenizar los criterios de conservación, de catalogación, y diversos aspectos técnicos, ¿no? Y pues Baja California, para variar, estamos atrasados ya tres años, este, no se ha implementado en su totalidad ni a nivel estatal ni municipal, y pues al hacer al archivo, y como presumimos se ha visto en los diversos renders del proyecto, pues se está compactando, reduciendo, en lugar de que el archivo tenga un área de desarrollo en la cual pueda crecer, para crecer más, pues bajo este esquema y bajo el proyecto y la preponderancia que le están dando al económico, pues presumimos que se está reduciendo y compactando, ¿no? Parece así como, como los espacios que le dejaron a los nativos en Estados Unidos, ¿no? Y nomás para cumplir con el requisito, te dejo ahí este cuadrito y ahí te vas a desenvolver, ahí está el archivo y lo demás va a ser para otras cosas. Pues sí, aunque también esa historia se repitió aquí con los nativos, los pueblos nativos, Ricardo, no solo en Estados Unidos, tristemente. También aquí, es verdad. Y pero también ahí se ve lo que le están quitando al edificio, ¿qué va a quedar del original y qué va a quedar de lo nuevo también? No sé, en cuestiones arquitectónicas, ¿qué se debe respetar y qué no? Etcétera, ¿no? Aquí también estaría interesante una visión de alguien que sepa del tema arquitectónico. Julio Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches, este, soy Julio Salinas, arquitecto de profesión y presidente del Patronato del Centro Histórico de Ensenada. En este caso, como bien este, me estaba esperando para el último en la cuestión de la opinión que están dando mis compañeros, porque precisamente yo quería retomar la parte de precisamente uno desde la situación del edificio en cuanto a temas jurídicos, el Patronato del Centro Histórico, se hizo la solicitud, la petición a lo que viene siendo el Instituto de Cultura de Baja California, ahora Secretaría de Cultura, este, en el dos mil diecinueve se solicitó la declaratoria. Como bien decía Berto y Horacio, en dos aspectos, uno es en el sitio, como un hecho importante, ya que de ahí se le da los orígenes al primer asentamiento urbano o humano del lugar, lo que viene siendo la calle Tercera y Gastelum, y la otra es la declaratoria del edificio como patrimonio arquitectónico, de este patrimonio artístico, empezando por ahí, de acuerdo a la ley de patrimonio del Estado, donde precisamente uno, es el edificio como estructura original, obviamente nosotros desde hace varios años también en apoyo de la academia para evaluar la estructura del edificio, pues sí tenía o tiene daños importantes, sobre todo en la loza, en la loza que hoy ya está demolida. En la petición de la declaratoria, nosotros también hicimos una petición adicional, que es el uso como una declaratoria, aparte de la declaratoria como patrimonio arquitectónico, también se debe dar un uso, y en ese uso, como bien hizo comentarios Horacio, es la parte de un uso cultural, un uso para la comunidad, para los ciudadanos, para los encenadenses, ya que tenemos carencia de ese tipo de espacios, sobre todo para llegar a las comunidades periféricas que tenemos en la ciudad. Cabe hacer mención que ese lugar, antes de la pandemia, los fines de semana teníamos una población que llegaba aproximadamente a través del transporte público, para bien o para mal, de 60 mil habitantes. Entonces, es un área de oportunidad, el área del archivo histórico, como un centro cultural, y que tuviese el archivo histórico como tal, con todas sus áreas, que debe de contener un archivo, como el reservorio, el área de resguardo, lo que viene siendo la hemeroteca, todos esos espacios que merecen un lugar bien y pensando un crecimiento a futuro. En ese sentido, nosotros también hemos hecho hincapié en ese aspecto. En la parte de la arquitectura, si bien ha resurgido mi nombre por ahí, si ustedes lo han escuchado, en que estoy de acuerdo en ese proyecto, y realmente yo les hago mención, que sí fui invitado a la presentación de los proyectos por el arquitecto, contratado por la CEDATO, y por la autoridad, por el gobierno municipal, estando ahí los encargados del proyecto de infraestructura, y también el alcalde y la coordinación de gabinetes. En ese momento, nosotros les hicimos hincapié que no podía ser compatible un uso, precisamente un uso de comida con lo que es el archivo histórico, además que se le estaba relegando a un espacio en una segunda planta. Nosotros creemos que ese proyecto, o esa parte del archivo histórico, debe estar de una manera accesible, y franca hacia la comunidad, y a los investigadores, y a todo lo que tiene que ver con la operación del archivo histórico. Además, de que sí se tiene que mantener, si no tenemos el original en su totalidad, el edificio, sí mantener su estructura original, y hacer una subestructura, así le llamamos nosotros, en el ámbito de la construcción, donde nos apoyamos de una estructura adicional, o que refuerce los elementos arquitectónicos principales del edificio. Y también, además, la parte integral de accesibilidad y movilidad, que ellos comentaron en su momento, que sí se va a tocar, hasta el momento, hasta ahorita, no hemos tenido nosotros a bien, el proyecto ejecutivo, o la propuesta original, o la que se está construyendo, vaya, hasta este momento, o sea, el patronato del centro histórico, ha solicitado la información, este, y no, no ha sido entregada. Entonces, lo que sí nosotros creemos que, que, que debe ir ad hoc, o el, perdón, el, la, la propuesta de rehabilitación del edificio, y sea una parte más integral, no estamos ajenos a que exista el comercio, porque puede ser una manera también de apoyo al edificio, pero pensando en esa imagen que estás colocando, colocar estructura de madera en un archivo histórico, pues tiene sus riesgos. Entonces, sí, este, por ejemplo, ¿no? En zonas abiertas, en áreas de restaurantes, donde, pues realmente no es compatible el uso para nuestro, para nuestro criterio, y el análisis de, de, de los espacios culturales, este, creemos que, que no se está dando la integración en cuestiones de imagen, a, a como es la zona de origen de la primera estructura urbana de nuestro, de nuestro, de nuestro centro histórico. Esto, esto para mí, y viéndolo desde un punto de vista, y no quiere decir que, que esté mal para, para, para algunos colegas, es, es hacer la reinterpretación industrial de la zona, de, de la ciudad de Ensenada, este, un ejemplo, les puedo dar lo que está sucediendo en la Plaza Santo Tomás, ahí, pues su origen es industrial, y en este caso, pues es, es, es totalmente lo opuesto, ¿no? Hay su, sucesos históricos que, que realmente nos llevan a otra, a otra vocación. Entonces, eh, pues si quieren, le paro ahí, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto se la respondo, ¿no? Pues básicamente, eh, a como se escucha, parece como que nada más los, se lo llevaban para tomarse la foto, ¿no? Y decir que estuvieron ahí, pero, de, de hecho, desde lo que es el diseño, estas maquetas que estamos viendo, estas maquetas, la, que estamos mostrando, las, las envió el gobierno municipal, eh, en un comunicado, donde están anunciando justamente estas, estas remodelaciones o cambios que se le están haciendo al edificio, eh, donde, donde se albergaría el archivo histórico, pero, pues, ya se, se pagaron, o sea, alguien las diseñó, alguien las trabajó, y ese trabajo pagado, pues debió haber sido, eh, discutido ampliamente antes de que se hiciese, ¿no? Claro. Eh, y luego también está el, el otro tema, eh, me gustaría brincar mirar tantito al tema de lo del Parque Revolución, eh, porque justamente, eh, nos quedamos mucho, muchos encenadenses, así como que, ah, le dieron en la torre al kiosco del, del Parque Revolución, eh, era un, era un kiosco, pues histórico, hay, hay, este, imágenes de personajes muy importantes en, que pasaron por la historia de Baja California y encenada, ahí frente a ese kiosco, ¿no? Y le, le preguntamos al alcalde, me gustaría replicar nuevamente el audio de la respuesta que dio el alcalde en torno al tema del kiosco del Parque Revolución, justamente, y haciendo referencia a lo que menciona Julio Salinas, de que, eh, te están usando Julio como aval, aval de, de, de lo que se está haciendo allá, ¿no? Vamos a escuchar tantito. Última pregunta, rápido, el Parque Revolución, ¿hay preocupación de los historiadores que no se respetó la identidad y la historia de la zona al demoler el kiosco? Bueno, pues hicieron comités, se hicieron asambleas ciudadanas y todas las consultas para que todos participaran, ahí estuvo el presidente del patronato del centro histórico, el arquitecto Julio Salinas, y ellos opinaron y todo eso y aprobaron, se hicieron asambleas públicas ciudadanas para que la gente opinara y se dio un determinado tiempo, entonces eso es lo que aprobó la mayoría de la ciudadanía. Bueno, pues ahí está, dice que se hicieron asambleas públicas ciudadanas y, y Julio que también estuvo ahí avalando lo que se está haciendo, ¿cómo la ven? Pues le doy la palabra primero a Arnulfo para que nos hable un poquito del parque, ¿verdad? Y ya después entramos en tema. Muy bien, perfecto, adelante Arnulfo Estrada, si se pueden autopresentar, se lo agradeceríamos. Muy amable Julio, Arnulfo Estrada Ramírez, cronista oficial de Ensenada de hace tres años. Antes de dedicar al tema este del parque de la revolución, me gustaría aguantar un poco más en el archivo histórico, porque para mí es el de la esquina de más historia de Baja California, ¿por qué? Por varias razones. Fue la primera casa habitada por una familia en Ensenada, por cierto, fue habitada originalmente por Francisco Javier Gastelum y Salvador Luis, desde octubre de 1824. Durante casi treinta años estuvieron en paz, hasta que llega un invasor norteamericano llamado William Walker, un 29 de noviembre de 1853, y toma posición de la casa convirtiéndola en un fuerte, para de ahí tomar posición en un futuro de Baja California, Sonora y parte de Chihuahua, incluso parte de Chihuahua también. Ese lugar se defendió precisamente a México, y fue el único que podría ser con categoría de héroe Antonio María Meléndez, en realidad se llamó Juan Antonio María Meléndez Ezeña. Él combate a este extranjero que venía bien armado, en comparación con los locales, y lo combate ahí en esa zona, hasta que finalmente logra expulsarlo del país. Él llega aquí en Ensenada en noviembre de 1853, pero ya para mayo logra expulsar a este tipo a los Estados Unidos. Y este William Walker no era un personaje cualquiera, era un personaje muy preparado, era abogado, era periodista, y muy sagaz. Entonces, es un sitio, es un momento histórico, e incluso yo le propuse al presidente municipal que llevara este sitio, que es el hombre de Juan Antonio María Meléndez Ezeña, y no lo agradece a ese personaje. Una segunda familia tomó posición en ese lugar, precisamente, es el viernes del primer habitante de ese lugar, Pedro Gasteron Duarte y María Luisa Gasteron Ruiz, que es hija de Francisco Javier Gasteron. Es la segunda familia que vive en Ensenada en ese tiempo. Le toca a Pedro Gasteron precisamente vender la propiedad a un representante de una compañía que ya tenía propósito de comprar toda esa parte de Baja California, la parte norte. Maximiliano Berstein, que es agente de la compañía mexicana, él le vende el terreno a Berstein en 150 pesos en noviembre de 1885. Entonces, es a ser propietarios de esa esquina tan famosa. Y a la vez, Berstein pasa a la compañía inglesa el terreno en 1889. Bueno, esa es la historia, esa parte, pero viene la parte ya del gobierno. Bueno, más o menos en 1890 ya el gobierno forma parte de esa esquina, ya toma parte, ya tiene algunas oficinas, aunque hay muy pocas oficinas en esa parte. Lo que sí se sabe con certeza es que el primer palacio municipal, como bien lo menciona, se inaugura un 21 de septiembre de 1907, pero no tiene todavía en ese tiempo la torre famosa, que fue muy vistosa en ese tiempo. Y se le inaugura en 1910 y el 14 de septiembre, precisamente para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Allí funciona hasta 1945. Se quemó, por cierto, una madrugada del 20 de septiembre de ese año. Durante más o menos un año permanece el espacio ahí solo, pero se decide hacer el primer mercado municipal público de Ensenada. Precisamente se empieza en el 46 y se termina en 1947. Es hasta ahí donde ese edificio permaneció sin ser tocado de una manera importante en su estructura hasta estos meses que empezaron a modificarse. Eso es un pasaje muy rápido de la historia de ese lugar. No quisiera contar otra cuestión del tiempo. Pero ahora sí, pasamos al Parque de Revolución. El Parque de Revolución más o menos tiene la misma fecha histórica que el archivo histórico, o esa esquina del mercado público. Tal vez un poquito antes, unos dos o tres años antes, se adquiere ese lugar donde está actualmente el Parque de Revolución. en 1886 ya aparece un plano hecho por Teófilo Masac de la ciudad, pero la plaza no era ese sitio original, sino originalmente era como Plaza Arangel. Y la Plaza Arangel estaba entre Tercera y Cuarta y Ruiz, hacia lo que es ahora la siguiente calle, de arriba de la ruiz. Según seguía esa manzana, la que era originalmente la Plaza Arangel. Pero se empieza a notificar esa cuadra y se decide pasar una nueva ubicación de la plaza pública en 1887. Y a partir de ahí es el que se ubica el Parque de Revolución, que originalmente se llamó Parque de Porfirio Díaz. Ya para 1890 ya tenía el nombre del Parque de Porfirio Díaz. Un nombre que permanece durante algunas décadas todavía. Hay algunas fotografías que todavía desde 1924-1925 todavía se apareció en el Parque de Porfirio Díaz. Se supone que en el 30, alrededor del 30, en los otros 30, 40, se hace ya popular y cambia el nombre ya como Parque de Revolución. Pero ese parque sufre algunas remodelaciones antes que esta, que es mucho más profunda que las anteriores. La primera remodelación ocurre en 1949, en octubre. Y ahí sí se cambia de manera importante lo que fue el kiosco, que hay que mencionar que el kiosco más o menos data de 1890, más o menos. Estamos hablando de una antigüedad de 130 años, un poquito más, del kiosco. Pero sufre una segunda remodelación en 1955, aproximadamente, no muy claro eso. Junto con esa remodelación del kiosco, también se cambian en esa misma década, se cambian las bancas que eran de madera, ya están muy enterradas, las bancas originales, se cambian por bancas de granito, ya madurales, creo que todavía perdía una o dos todavía de esa época. pero viene una tercera remodelación también importante y sucede en la etapa del presidente municipal de Mancillas. Eso sucede en el 2007. Es la última remodelación que se hace el party, se hicieron algunas mejores importantes, pero aún siendo la remodelación del party, del kiosco, no fue tan profunda como la que se está haciendo actualmente. Entonces, esta incluso cambia totalmente la figura del kiosco. Creo que ahí sí yo lo veo como un atentado. Y también debo aclarar que la declaración que escuché hace rato del presidente municipal no se nos convocó. No es cierto. Tenía que haber convocado al consejo de provincias que yo represento. En ningún momento se le convocó. Incluso cuando se presentó el proyecto en febrero en la remodelación del archivo histórico yo le le entregué en sus manos un documento donde hacía algunas propuestas y entre las propuestas que yo le hice al presidente municipal que por cierto no tomó cuenta ninguna de ellas es que el lugar tuviera un fin más que comercial como es lo que está haciendo actualmente cultural e histórico y le hice algunas propuestas precisamente para que tuviera ese fin y todo eso lo sigo pensando que deben tener todavía ese uso ese espacio por lo que representa históricamente para el Senado y para Baja California incluso para México porque es un espacio que debe tener el nombre nacional por lo que representa porque ahí se defendió México de una manera muy importante se hubiera perdido mucho territorio si no se expulsa a ese a ese invasor ¿verdad? entonces pues pues es una pena que no se nos haya convocado en mi calidad de promesa oficial de Senada yo tengo la facultad y la obligación de defender espacios públicos y verás por ellos entonces lo voy a seguir haciendo en uno y en otro caso tanto en el Parque de Revolución como como en el Archivo Histórico como en el Espacio Histórico y por qué no la plaza cívica que desde el punto de vista no tenía no tenía por qué verse modificado una manera tan importante cuando era una plaza pública muy visitada bonita no requería los arreglos que se están haciendo tan profundos desde el punto de vista entonces creo que hubiera sido un importante ahorro económico si si se hubiera en lugar de remodelarlo restaurarlo podrían haber restaurado el Parque de Revolución con el diseño original con mucho menos costo lo mismo en la cívica no requería tanto y no se llega al Archivo Histórico el Archivo Histórico debió de verse respetado en su plano como mercado público se puede comentar que ese espacio se defendió por los ciudadanos para que no se derribara y creo que después de haber luchado algunos años por expulsar a los comerciantes que estaban ahí volver a lo mismo creo que es una ironía gracias a un comerciante que resistió que se paró el señor mozol cerrajero no se derribó ese edificio creo que eso fue una parte muy importante y de alguna manera se rescató pero se rescató para que estaba siendo modificado lo estaba fotografiando y se ha estado modificando de una manera importante creo que no está correcto lo que está haciendo y ¿a qué se deberá esta falta de acercamiento hacia los historiadores en este caso ya vimos y lo pongo de ejemplo porque fue un caso muy claro el tema de lo de playa hermosa que lo hemos repetido varias veces que no se consultaron a los especialistas en el tema de dunas y de la playa y viene profepa y cancela porque la misma ciudadanía protestó pero si no hubiera protestado ahí estarían ya todavía continuando con la construcción de las pistas de patinaje ahí en playa hermosa que quién sabe si sigan todavía después pero en este caso tampoco está consultando a quienes saben justamente Arnulfo y ustedes pues están hasta con nombramiento y toda la cosa pues ¿qué es lo que pasa? ¿por qué hacen esto de esta manera? se supone que ya deberíamos estar en un punto en el que no deberían existir este tipo de pues comunicación no correcta o no sé cómo le podemos decir ¿en dónde radica? o cuál es su opinión respecto a esto y no sé si alguien más de los que están presentes desea opinar en relación al tema si me permite Ricardo y compañeros en diciembre pasado el consejo del Instituto Municipal de Cultura sesionó para cerrar año en este consejo están representados organismos civiles organismos de gobierno tanto estatales como municipales y el cuerpo de regidores hay representantes de los regidores principalmente de la Comisión de Cultura y en este espacio manifesté pues nuestro interés que como consejo cuando ya se habían presentado de forma pública y nos enterábamos por los medios pues que había estas propuestas de proyectos pues este asenté ahí en la minuta de esta última reunión del año pues que se nos presentara al consejo qué proyecto había relacionado al exmercado y por ende que afectara al archivo ¿no? al ser parte del Instituto Municipal y pues quedó nada más así asentado en actas ¿no? y se supone bueno no se supone el presidente municipal es parte de este consejo nunca nunca lo hemos visto por cierto en estos en estos años de su gestión y se manifestó eso hasta ahí hasta ahí quedó después por diversos medios tratamos de hacer contacto con él lo digo a nombre del seminario de historia pues para conocer de forma directa estos proyectos y pues nunca nunca obtuvimos respuesta debo decir a razón de la verdad que el regidor Adolfo Muñoz Benítez quien es el presidente de la comisión de infraestructura si nos presentó los proyectos de forma muy general pero ya estos matices de estas preocupaciones las expresamos pero pues él no era la instancia porque finalmente no es quien está ejecutando los proyectos ¿no? entonces todo ha sido básicamente lo que hemos lo que hemos visto a través de los medios de los medios de comunicación lo que han ido presentando y no ha habido esta oportunidad ¿no? creo que es una cuestión de voluntad porque el alcalde si conoce muy bien y ha nombrado a las instituciones digo como en el caso del patronato del centro histórico como presentabas en el audio que se mencionaba el nombre de Julio y del patronato en nuestro caso del seminario también decía que se nos había consultado pues que o sea no quiero entablar una polémica decir que nos los demuestre pero ellos saben bien atendiendo la verdad que en el caso del seminario nunca se nos convocó y pues y en el caso por ejemplo de Arnulfo porque lo hemos comentado lo invitaron alguna vez y Arnulfo sabemos que manifestó sus estas mismas opiniones que ha vertido en este espacio ¿no? entonces insisto creo que es una cuestión de voluntad una voluntad y una cierta imposición en cierto modo también Eberto permita Eberto el micrófono si lo activa por favor a mí lo que me preocupa francamente es ver este por ejemplo ellos tienen pensado terminar en septiembre lo que es este la remodelación del edificio donde estaba estaba el mercado público ya para septiembre en la plaza cívica en el parque bueno la plaza cívica no está dentro del ámbito del centro histórico pero finalmente lo están modificando y por lo que respecta al parque pues también el parque inclusive el kiosco con influencia francesa el arquitecto mejor que yo y este kiosco que se acaba de tumbar en la década de los 50 pero en belleza pues no llegaba el primero ni de chiste ¿no? y este pero pues aquí el asunto yo veo dos aspectos uno el hecho de que se lleven obras sin consultar a los especialistas y este y dos que pues ya la obra va tan adelantada que no sé si estamos reaccionando ya ya tarde y tres de presentar un panorama que no no tienen ni la idea el arquitecto lo tiene muy claro creo que el 30% no sé qué cantidad de edificios se han tumbado aquí en Ensenada ya ven ustedes el edificio llamado como el nopal que estaba donde convergían la Rayerson y la Ruiz de la noche a la mañana desapareció se tumbó el edificio está como menciona José Luis Fernández esta iglesia de Nazareno que estaba en la calle Ponce y Ruiz de la noche a la mañana también lo entonces pues sí si requiere digo no sé si estamos quizás reaccionando ya tarde porque como ahorita francamente hay todo el respaldo de la parte del Estado y la parte de la Federación donde vienen los recursos pues ahorita francamente nosotros vamos a protestar pero con una situación de debilidad frente a ellos sinceramente porque él no está solo tiene todo el respaldo inclusive de la Federación para lo que está haciendo pero nosotros también quizás deberíamos de si vamos a normar un criterio pues tendríamos que tener también el respaldo de la ciudadanía del Senado y para esto se requiere pues tener nosotros mismos una inteligente estrategia de comunicación porque si vamos realmente a presentar un comentario y ahí se queda encerrado en ese salón nada más no trasciende la comunidad del Senado no se entera y entonces no tenemos quien nos apoye en esto claro la información sobre todo la población respaldaría en base a la información que tienen si se les pinta por ejemplo como lo que estamos viendo se ve muy bonito que bonito se ve con ladrillo y plantitas y demás pero hay algo detrás justamente que es el tema de los detalles finos perdón y en esos detalles finos o sea tampoco quisiera dejar la impresión de que estamos en contra de la restauración como se mencionaba creemos que era muy necesaria desde hace varios años pero como tú dices los puntos finos me dicen las formas hay una máxima en la política que dice la forma es fondo en esta cuestión el punto es que no se consultó y no se socializó aunque el ayuntamiento te lo sintetizó su ejercicio pero pues creemos que no fue la manera adecuada en redes sociales cuando se empezaron a hacer las obras mucha gente manifestaba su preocupación por el parque evocaban sus recuerdos y demás a lo mejor el proyecto tenía que haber tenía que precisamente haber incorporado todas estas visiones de la gente al ser el parque el primer sitio de este espacio recreativo para la ciudadanía pues reflejar esta historia como ya se ha mencionado aquí en este espacio así es y hay un aspecto y ahí no sé Ian si te gustaría participar porque no es exclusivo de este gobierno el aspecto de que no se siguen las mismas reglas que el mismo gobierno tiene o sea el mismo gobierno no sigue las reglas que el mismo puso a la hora de hacer diferentes obras ahorita hay una polémica también creo que en el tema de una planta que quieren poner ahí de cultivo de peces de acuacultura ahí en la zona cerca de San Miguel me parece que no coincide con los usos de suelo o algo así finalmente se brincan pues estos procesos legales pero en el caso de temas como lo que mencionaba Berto un poco tarde la reacción porque pues ya se tumbó el kiosco que vas a hacer o sea como lo vas a volver a hacer y como estaba o qué pasa en términos legales algo se puede hacer o qué procede ahí ahora sí que es caso por caso y también hay tengo una pregunta también porque digo a ver si que soy un poco ajeno de este tema hay una declaratoria que pertenece por ejemplo al edificio del archivo histórico como patrimonio del estado o del municipio encenada o está fuera del patrimonio porque estaba viendo aquí un inventario y pues no aparece pues ni siquiera ni las tres cabezas ni el parque revolución no hay ninguna declaratoria es que en la parte bueno no sé si tú lo quieres explicar Horacio adelante Julio adelante ok este bueno la cuestión efectivamente este no existe no existe una declaratoria tal cual pero sí existe la solicitud por la que ya pasó por a través como bien decía Horacio la solicitud que hizo el patronato del centro histórico hizo la solicitud para la declaratoria de lo que viene siendo el sitio y el edificio del ex mercado municipal donde ya pasó todo el proceso de revisión aquí con el comité este del consejo municipal del patrimonio que bien comentaba Horacio pasó por todo ese proceso se presentó ante el consejo estatal patrimonio cultural del estado baja california se pasó también ese proceso y le digo pasó porque es una situación de que tienes que demostrar el valor de ese edificio o ese sitio objeto bien inmueble inclusive la parte intangible entonces todo eso sí pasó nada más que la situación es que no se mandó ese consejo te estoy hablando antes de que saliera la la este la administración pasada que saliera la publicación de la declaratoria de este sitio entonces se dejó en el haz de cuenta que se dejó en el escritorio para que a través de la secretaría este de gobierno general de gobierno a través de su jurídico se mandara hacia se mandara y se ordenara a través del gobernador para la para la publicación en el periódico oficial del estado eso es lo que está ahora en el dos mil siete nosotros del treinta de noviembre del dos mil siete tenemos una declaratoria municipal del centro histórico que esa área de este está delimitada este lo que viene siendo la Virgil Uribe bajas al a lo que viene siendo el bulevar este Lázaro Cárdenas subes por toda la que es la parte de la Miramar este toma o toca todo lo que es el centro el distrito urbano cultural del de Santo Tomás que son dos cuadras y luego de ahí subes subes por la calle séptima y rematas otra vez con el con el con la Rayerson la avenida Rayerson este en este caso este la esta declaratoria municipal está en el proceso nosotros este a finales personas principios del año pasado hicimos hicimos la la petición hicimos la petición para y la solicitud perdón para la declaratoria del centro histórico de encenada a través de de lo que viene siendo nosotros como patronato hicimos ingresamos esa petición no se nos ha dado respuesta ya con esta nueva administración y en el cual tenemos que en el en el periódico oficial del estado precisamente la la figura del consejo estatal de el patrimonio cultural en en la ley este establece y hace una una descripción de los edificios susceptibles a declaratoria donde este nosotros como consejo hablando este está conformado por el gobierno municipal por representantes de 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 la comunidad como en este caso el seminario de historia o o nosotros como como patronato y también una parte ciudadana entonces todo este todo este este consejo municipal revisa esos listados y le da el visto bueno para que el gobierno del estado los los publique en el en el periódico oficial del estado y así a su vez pues son son este edificios que de todas maneras aunque no estén declarados están en un listado y tú tienes que tomarlos en cuenta para si vas a hacer una intervención una actuación en el mismo eso es lo que en lo general no sé si te aclaré ya sí sí bastante pues está delicado el tema porque digo pues ahora sí que este proyecto del municipio pues debieron de ver los consultados y pues digo el tema de seguridad por lo que estoy viendo en las imágenes pues sí es preocupante ¿no? este el hecho que esté tan abierto el espacio que sea de madera este pues digo cada rato hay viento de santana hay incendios en la ciudad y pues si estamos cuidándolo pues que es totalmente histórico y objetos que pues son de bastante valor para el municipio y para la historia de Baja California pues ahora sí que ese tema creo que lo deben de cuidar y debe ser tomado en cuenta además bien respecto al parque el parque también está en ese en ese sentido como bien susceptible a ser declarado como patrimonio o sea también tendría que tener esa protección entonces aquí creo que el actor que está saliendo también a relucir y que y que tendría una una opinión pues es la Secretaría de Cultura quien que como Julio lo mencionaba pues es quien la encargada a nivel estatal del Consejo del Patrimonio Cultural quien es quien es quien otorga estas características de ser bien susceptible y en su momento ya patrimonio del Estado entonces también aquí creo que sería el otro actor interesado y que que en estas discusiones pues no no ha aparecido entonces creo yo que es cuestión de apelar precisamente a la Secretaría de Cultura y saber saber su opinión respecto a estos sitios actualmente como parte de esta protección que tienen como patrimonio cultural del Estado aquí en la ciudad tenemos Bodega Santo Tomás y el Centro Cultural Riviera son los dos ejemplos de patrimonio cultural que se protegen esta ley pero como bien explicaba Julio pues también el ser ya considerado susceptible como es en el caso del exmercado municipal pues debió haberse apelado esta ley pero pues bueno si estamos viendo el ejemplo que en proyectos similares los proyectos bajo sedatu como mencionaba Ricardo el caso de Playa Hermosa pues que puede esperar esto bajo esta condición de susceptible ¿no? se antoja frágil y pues en la práctica está resultando que no se respetó tampoco en mente teniendo otra cuestionante en el sentido de que si hay una remodelación total por ejemplo en el parque revolución que es pues retiraron el kiosco ¿no? por lo que estoy viendo ¿no? si hacen una remodelación total del parque revolución ¿puede afectar de alguna manera el proceso de la declaratoria? ¿o es el simple hecho del espacio? bueno este no como comentario este originalmente era un este jardín botánico jardín botánico y se trajeron precisamente árboles de distintas partes del mundo el que queda allí este es el de el famoso árbol de corcho que está cerca del monumento a la madre y este y ahorita pues ya me di cuenta pasé ayer y divisé que están ya haciendo el nuevo kiosco mas no sé si estén en ese kiosco lo desconocemos desde el punto de vista arquitectónico qué estilo va a tener si como el original que sería muy bueno en todo caso pero no sabemos si le digo que qué tipo de kiosco va si se va a pegar un poquito a lo que había allí ¿verdad? es un misterio este aludiendo perdón aludiendo a la a la parte del parque revolución también en nuestras conferencias que hemos tenido que nos han acompañado maestros o académicos de la UABC han hecho análisis y diagnósticos sobre el paisaje o la vegetación en el entorno urbano del centro histórico se ha hecho una precisamente un inventario de lo que tenemos en la zona centro este y pues obviamente el parque revolución es un sitio importante aparte de como bien dice Berto del origen y de las cuestiones de como jardín botánico y todavía hay algunos elementos también existe un plano de 1949 cuando se llevó a cabo este un censo y un levantamiento de la estructura original de la época cuando se sufrió precisamente la remodelación de ese de ese parque a raíz de su pues esas actuaciones como bien y cuernos ¿no? Entonces ese ese en esa parte de la vegetación tiene que ver mucho también la la fauna que tenemos en torno a la flora que existe actualmente en ese en ese en ese parque además que ha sido como parte de la ruta o de la de la de la parte del de la ruta de las de las aves o de la de la fauna que viaja desde Canadá hasta hasta la parte sur del municipio entonces es un es un sitio de escala este y que precisamente en una primera remodelación que hubo en 2007 2005 por ahí pues se agarraban cazando compostas las aves ¿no? Entonces eso es un ejemplo de del desconocimiento tanto ambiental como la estructura original del del parque se le hizo mención también en su momento al arquitecto proyectista o al que representaba el proyectista este que precisamente se debía mantener su estructura original esa esa traza porque realmente a raíz del jardín botánico pues surgió esta traza que que conocemos actualmente y que que realmente es la que debemos de conservar este en esa imagen que están mostrando precisamente es un es un plano original de 1949 que les comentaba donde está el censo de la vegetación de la flora y de lo precisamente de esa este traza neocolonial ¿no? muy influenciada por precisamente por Porfirio y por la revolución pero realmente este es lo que tenemos ¿no? no está todo bueno ahora hay que ver cómo sí porque también hay cuestiones antropogénicas hablando de la de la parte social que ha ocurrido en el Parque de Revolución como este las áreas de las comidas las áreas de las de las de las personas de la tercera edad que que ya se ha hecho un hito en el lugar para celebrar este o o precisamente hacer un núcleo de recreación y como algo como como análisis el Parque de Revolución ha tenido una 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 dinámica social muy importante este a través de los años al menos en mi ejercicio profesional eh se ha tenido que las familias que viven en las en las zonas periféricas de la ciudad este esas familias eh eh hacen sus recorridos o llegan con el transporte público que converge que ya sabemos en la sexta y de ahí hacen sus compras van a a un a un tianguis que ahora se llama centro comercial del parque luego el parque revolución entonces se hace una una cuestión de 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 los cines del de las compras de la familia entonces el el la parte medular del de ese parque es importante ahora eh se preguntaba este Ian que si afectaba la parte histórica si afecta porque realmente si este somos somos el único municipio que tenemos de origen nuestra tasa urbana original que se desde que se recuerda desde mil ochocientos ochenta y dos ochenta y seis hasta la fecha y ya modificarla y convertirla en una famosa plaza de edad músico no quiere decir que nosotros estemos negados al espacio público pero hay que hay que ser congruentes y hay que hay que ser este poner acentos pues de tal manera que que la calle sexta está por porque es la calle sexta ¿no? Entonces el el monumento a la madre aunque es de mil ciento sesenta y cinco si no me corrigen también ya ahorita ahorita ya es ya podemos decir que es susceptible a declaratoria está está la logia amazónica está el cine anza que ya también desgraciadamente ya sufrió cambios pero es de es de también data de con esas fechas y entonces para nosotros modificar la traza urbana es importante que precisamente la sigamos conservando puede convertirse en espacio público no lo digo que no pero que que tenga esas características que se definan y que en nuestros recorridos el ciudadano escenarense lo identifique como es la traza original que que tenemos de de precisamente cuando vino la compañía inglesa o la o la antigua compañía americana ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante defender este esa parte de del origen de nuestra ciudad ¿no? Sí Bueno perdón Ricardo complementando Ricardo y siguiendo lo que decía tanto Julio como Arnulfo y Everto el sitio del parque pues hay evidencias desde finales del siglo XIX entonces cuando hablamos de siglo XIX hacia atrás es ya entonces instancia instancia federal la que debe proteger en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia que si bien desde 1986 cuando surge en su catálogo de bienes muebles históricos lo tiene identificado pero también no vaya no se dio este reconocimiento ¿no? O sea de facto los hechos históricos y la evidencia sabemos que sí desde el siglo XIX pero digamos que el INAH no lo ha protegido no por falta de información o sea está bien documentado esta cuestión entonces también también sería cuestión de apelar a la protección federal en cuanto al sitio del parque ¿no? y ya pues en extenso también al exmercado la narración que hizo Arnulfo y Eberto ¿no? pues de significación histórica que tiene que tienen este sitio del exmercado y no se diga el parque ¿no? además de todos los servicios ambientales que enumeró Julio ¿no? entonces nos demuestra la importancia donde confluyen los dos patrimonios ¿no? patrimonio natural y cultural bueno como lo están planteando no queda ni la menor duda de la importancia de poder estar vinculados justamente los historiadores en este tipo de actividades de remodelaciones o cambios en el escenario lo que mencionaba Eberto originalmente el parque revolución planteado como un jardín botánico no podemos decir que no es una muy buena idea porque no sé si ustedes han ido al parque Balboa en San Diego tiene un jardín botánico increíble ¿no? y es parte de es uno de los principales atractivos del Balboa Park en San Diego las plantas las plantas Enrique Curtaje te puede contar algo que se relaciona ahí con el parque Balboa y el parque revolución adelante Enrique Ah Enrique adelante Buenas noches Buenas noches el árbol que está ahí es de la misma edad el mismo donativo que el que está en el parque Balboa en el parque Balboa no te dejan acercarte al árbol a menos de 60 pies a la redonda no tiene nada arriba del sistema radicular aquí le hicieron unos baños arriba del sistema radicular ya los tumbaron dijeron que para respirarlos pero ese árbol es bastante único y hay otro más joven que vino después pero te acuerdas que muchos de ahí vinieron de Filipinas y ahí llegaban las Filipinas por lo que se llama el barrio de las Filipinas entonces tiene mucho valor yo no veo cómo cómo se atrevió Armando López ¿verdad? hacer esto digo nos maneja con frivolidad esa es la verdad la palabra es frivolidad el esposo ¿no? pero nunca había hecho haber tocado ni el mercado y haberlo tocado el el parque de revolución con especialistas hay gente de Ensenada muy enojado por por las cosas como lo están haciendo como por fin Rosiñol y algunos que desgraciadamente no están aquí en este momento no pero por otro lado Enrique destaca mucho Armando Ayala su pertenencia Ensenada ¿no? su familia que es Ensenadense pues tu familia Ensenada no le están diciendo que darle en la torre así al parque revolución tiene tiene efectos ¿o qué es lo que pasa? pues malcanizó Ensenada le dimos administrar un territorio de 54 mil kilómetros cuadrados y nos devuelve con 23 mil ahí va echando un número ¿verdad? por eso en recorrido le llamamos López de Santana Armando López de Santana ¿verdad? porque cuando tomas la posibilidad es lo que pasa Bueno y retomando lo del parque sin duda precisamente por esa identidad o apela o cuando el alcalde apela precisamente a su interés y gusto por la historia pues era la oportunidad de mostrarlo con el acercamiento ¿no? Sí Insisto aquí a los personajes que estamos aquí no o sea sabe sabe identificarnos por las organizaciones a las que pertenecemos lo conocemos de tiempo entonces estas formas de hacerlo insisto no fueron las correctas los fondos qué bueno que se lograron una inversión sin duda pues que va a marcar una diferencia pero pues qué lástima que no se nos permitió acompañarlo y además no sólo por las organizaciones sino en sí por la por la comunidad una verdadera consulta ¿no? si la mayoría de una forma adecuada hubiese sido consultada pues sería otra de las circunstancias a lo mejor no tendría caso esta discusión que tenemos aquí pero pues pues no o sea tanto diversos medios de comunicación como las redes sociales pues la gente se manifestó en cuanto al parque en cuanto al exmercado también entonces pues ese es lo que digamos sería el meollo del asunto sí y hay un elemento no sé si entra en juego este elemento el hecho de los recursos federales sabemos más o menos cómo funciona ¿no? de que te dicen aquí tengo este paquete para que lo apliques y gástatelo ¿sí? y mándame un proyecto y te mando el dinero ¿no? este y de hola sacas del cajón a ver qué proyecto o ármame uno en express y se lo entregas al gobierno federal te manda el recurso y ahora le construyelo ¿tendrá algo que ver ahí? ¿es ese esa de que gástate el dinero antes de que se acabe el recurso? ¿o qué otra perspectiva tienen ustedes de todo esto? el dinero llega etiquetado esta obra que tú solicitas cierto es que lo de que que muchas veces no es lo que va o es hasta de mal gusto no sé ahorita cómo va a estar la remodelación también del del bolivar costero ¿verdad? pero alguien sabe cómo va a quedar eso no estaba feo era cosa de retocarlo ¿ah no? lo están remodelando todo con tal de usar un dinero y de gastar y no quiero pensar más mal de con tal de las mochadas que algo me va a quedar de lo que consiga de México ¿verdad? pero habían habían todo las colonias abandonadas la periferia abandonadas ¿verdad? de en cuanto a seguridad de infraestructura todo y se puso se puso a embellecer lo que no necesitaba tocar ¿verdad? se puso a embellecer a gastar porque pues así es repito es su nobilidad muy bien si pues digo si ya se empezaron a remodelar sin hacer las consultas debidas sin fijarse en los detalles que pues se deben de tomar en cuenta pues digo ya dicen con el parque de polución el archivo histórico las tres cabezas no quiero pensar lo que puedan hacer con la estatua tarra que también este pues es otro más reciente relativo pero ahí va ya encaminado también ¿no? parte de nuestra de nuestra ciudad bueno ahí es otra otra historia interesante que tiene que ver con usurpación de espacios públicos una calle ¿no? este que pudo haber sido parte de ese complejo del parque pero bueno eso es otro foro y otro foro y otra administración y otra administración sí adelante Berto no estaba yo creo que hay que seguir andando sobre este asunto pero lo que sí considero que sería interesante no sé qué piensen ustedes que pudiéramos elaborar un documento firmado por todos con toda la representatividad que se tiene un documento muy respetuoso desde luego este reconeciendo su voluntad por hacer algo ya sabes que tienes que estoy aquí en confianza tienes que dorarle un poquito la píldora ¿no? pero sí dejar el en blanco y negro un documento donde estamos haciendo sentir lo que lo que sugeriríamos porque nos ha preocupado como en Senado en años pasados pues no se ha respetado y han desaparecido realmente edificios etcétera que quede ese documento que le mande a él el documento y este que lo tenemos de recibido y a ver si nos da a través en una forma oficial una respuesta al respecto a ver qué es la respuesta que nos da a través de un documento también y tener tanto el documento que nosotros mandamos con lo que pensamos al respecto a ver qué respuesta nos da para tener eso porque sería un documento que sería sumamente importante porque si en un momento da por la ciudadanía de hacer llegar conforme vaya presentándose el asunto como bien decía Horacio y estoy 100% de acuerdo con él no se trata de polemizar no se trata de dividir y se trata realmente con la idea realmente de ser solidarios y aportar verdad y no se aporta nada más con decir mira aquí estoy parado junto a ti no externar lo que pensamos muy respetuosamente y que siempre con el espíritu de que él se sume a esto como el senadense por supuesto de eso se trata de que saber los motivos reales de por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo si la perspectiva de los que conocen del tema es otra porque no hay ese acercamiento vaya es fácil como decía Horacio nos conoce casi cada uno de nosotros el alcalde mira quien estuvo 15 años en el ámbito político allí en las administraciones y todo pues algo aprendes por más burro que seas y estás en las entrañas del medio y sabes cómo piensan y sabes cómo son aquí estoy en cortito hablando el político tiene una una psicología muy propia verdad más que quedar bien con el pueblo que les interesa es quedar bien con otras instancias más arriba gubernamentales esa es la realidad no tienen lógicamente no podemos esperar que porque nos conozca tenga la misma sensibilidad perdónenme que lo diga de nosotros que estamos aquí reunidos preocupados por esta situación este y ahí le está llamando el alcalde ¿qué quieres? no hay que me contesten allá este entonces este francamente tienen buena voluntad pero les gana mira hay un argumento que él va a manejar y y la población la va a ver muy bien va a decir oye si desde 1945 o cuando desapareció en la década de los 60 el mercado público no se ha hecho nada con el edificio y ahora nosotros si estamos viniendo aquí a presentar es un proyecto muy bonito a los encenadenses pues la gente de momento van a decir pues tiene razón este si de 50 de la década de los 60 a la fecha estamos de cuántos años hablando de otros 60 no han hecho nada con el edificio y ahora vienen estos si por primera vez vienen a hacer algo al respecto pues eso a los ojos de la población que acuérdense por otra parte que Ensenada es una ciudad joven y que realmente los encenadenses somos los menos llega la mayor cantidad de gente de la población es gente de afuera por eso una de las labores que queríamos hacer en el archivo como también lo hace el seminario es precisamente estas conferencias hablar de nuestras raíces a darle a conocer las que caminando el centro que hace el patronato también para qué para ir dando a conocer a los encenadenses la historia de Ensenada porque acuérdense que dice el dicho no se llama lo que no se conoce y para darle ese sentido de pertenencia también de identidad a los encenadenses esa es la labor que tenemos nosotros que estamos en este medio cultural histórico ¿no? eso es lo que nos motiva todo eso la labor del cronista no se diga también entonces este lamentablemente en el ámbito de la política ellos traen otras preocupaciones otros intereses por ejemplo en el caso del archivo como el archivo no es un edificio valga la expresión como lo es el Riviera que tuvo una estructura muy bonita lo que ustedes quieran desde el punto de vista arquitectónico pero es intangible que hay en el archivo histórico no lo entienden no lo entienden bien bien la trascendencia que tiene eso adelante por conservarlo apropiadamente adelante Julio si este yo regresando un poquito a la pregunta de cómo lo que hacía Ricardo cómo llegaban los recursos para este tipo de proyectos bueno este pues si hay un proceso la verdad esto se basa en programas que ya tiene inscritos la federación y a su vez el estado y el municipio en este caso salió un excedente o salió una una participación en un programa de mejoramiento urbano que hubo excedentes en el en las arcas este del gobierno federal y entonces sacó una promoción para apoyar a si no me recuerdo creo que eran cincuenta ayuntamientos o municipios de la república mexicana en este caso este en senada salió salió este con este ahora sí que en la en esta lista a su vez este se se pide precisamente se les pide a los ayuntamientos a los estados y ayuntamientos que presenten lo que tú bien comentabas Ricardo de de una propuesta un proyecto se supone que el proyecto debe ser un proyecto ejecutivo completo porque ya ahorita las reglas de operación de la de la Secretaría de Hacienda ya no te permite esos antes hacíamos conceptuales le llamamos nosotros o anteproyectos que nada más se presentaban con una población a beneficiar y y el importe del proyecto y ya con eso este se le se bajaba el recurso ahora ya la las reglas de operación han cambiado este y si como fue un programa emergente eh y fue asignado en este caso al ayuntamiento entonces el ayuntamiento se dio a la tarea de presentar las propuestas de lo que creyó que eran los los proyectos importantes para encenar eh en este caso ignoro la verdad ahí sí hasta ahí me quedo porque ignoro cómo es que resultan estos proyectos ante la sedatu y la sedatu contrata a un arquitecto que es no es de aquí no es local y este y ese arquitecto con un con un currículum la verdad muy reconocido un arquitecto que ha hecho mucho por el espacio público este en toda la república mexicana y en otras partes en otros países pero pues realmente eh aquí cuando yo tuve la fortuna de platicar con él pues realmente no conocía este nuestra nuestra historia no nuestra nuestros orígenes que realmente como creen que porque somos jóvenes de de origen pues no tenemos un patrimonio que no lo podamos este querer o hacer ese sentido pertenencia que dice Berto entonces siguiendo con esa línea poniendo y dándole la esa esa ese ese sentido de ahora sí que de verdad y de honestidad hacia este recurso pues debió haber salido la idea o habría salido el concepto del ayuntamiento eso no cabe duda porque de otra manera no hubiera volteado en este caso la sedatu como la parte del que maneja el recurso para poder aportar y hacer estos proyectos la otra este en comentarios así que ha habido en diferentes escenarios se ha dicho que el ayuntamiento no tiene nada que ver que es la federación equivocación aquí es un recurso público y es un bien y el ayuntamiento desde la desde partiendo de la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo cuarto y quinto donde dice que este el el ayuntamiento los ayuntamientos son los únicos que le dan el destino y el uso y destino a su territorio entonces y también habla de los derechos hablando como un derecho humano a un espacio público un derecho humano a una ciudad este este sana entonces por decir algunos aspectos nada más entonces en ese sentido si hay una corresponsabilidad desde el desde el ámbito federal estatal municipal que precisamente por eso nosotros como patronato del centro histórico queremos que los ciudadanos exista una cultura una cultura urbana una cultura ciudadana de tal manera que también sepamos nosotros los habitantes o los ciudadanos que que este tenemos derechos pero también tenemos obligaciones en el espacio público entonces desde ahí yo creo que eso es como una pequeña relatoría en cuanto a cómo se obtienen los recursos ¿no? se asignan y obviamente si si no fuera si no fuera competencia del del ayuntamiento entonces ¿por qué salen con sus discursos? ¿por qué salen en en diferentes foros que ellos son los representantes de esas inversiones? y van y supervisan y se toman fotos ahí ¿no? y todo exacto nada más así para no entrar en polémica sí Beto Araujo nomás lo veo que así así que sí a ver si si tiene algún comentario hola Beto hola a todos buenas noches mi comentario va desde una perspectiva histórica ¿no? creo que esta construcción o la divulgación o más que nada la construcción de esta memoria histórica independientemente si tenemos pocos o muchos años como ciudad desde que se fundó o ha estado habitada de este no tiene nada que ver con las decisiones que están tomando no creo que creo que yo lo expresé hace un par de semanas hace tres semanas ahí en el seminario historia de que la historia de este nos esta historia que siempre comunicamos como la que lo que fue lo que fue es que esto fue aquello fue creo que ya hoy en día después de esta coyuntura que estamos viendo en la ciudad con estos proyectos que se tienen creo que parte de la gente que nos gusta la historia tenemos afición a la historia o estudiamos historia o tenemos alguna relación con la historia que todos los seres humanos tenemos relación con la historia pero de alguna manera hay que comunicárselos ¿no? desde ya tendremos que utilizar la frase lo que es traerlo al presente para poderlo llevar al futuro y que esta historia y esta memoria histórica que tiene encenada tan rica tan llena de personajes tan tan hermosa que es ¿no? y la ciudad igual deberíamos de llevarla al futuro o sea traerla al presente y ya olvidarnos del fue porque ya la palabra fue en estos tiempos modernos de la de la rapidez de la comunicación de los jóvenes ellos ya lo que fue ya no les interesa a ellos les interesa lo que es y lo que va a venir y creo que esta perspectiva o esta construcción histórica ya tiene que partir de ahí y creo que aquí hay grandes personajes hay gente que ama su tierra ama su historia y este desde esa perspectiva creo que podemos empezar a construir ¿por qué? porque lo hecho pues esto que están haciendo ahí con el archivo histórico el el parque de revolución pues que no ya no sé qué quede por hacer yo por cuestiones legales no entiendo pero me estoy enterando ahorita afortunadamente pero creo que hay que empezar a trabajar en el en el presente para poderlo llevar al futuro desde una perspectiva del pasado ¿no? pero ya construir de una manera para poder comunicar a la ciudadanía de una manera práctica y clara lo que es la historia ¿no? una manera de divulgarla más sencilla y no meternos tanto en concepto en contextos académicos perdón en lo cual son palabras muy rebuscadas que que la ciudadanía no entiende ¿no? y creo que mucha gente lo va a agradecer creo que por ahí va mi comentario gracias a todos muchas gracias había un comentario de Edgar Pavia en Facebook dice pueden haber restaurantes áreas comerciales incluso arquitectura diferente pero todo eso debe ser relativamente menor y pone de ejemplo el museo de París el Louvre pero me parece que todo esto ocupa alrededor del 1% en ese gran museo y archivo parisino dice y sí pues aquí vemos que está al revés ¿no? el proyecto al menos en la maqueta le dejan un cubículo para el archivo histórico y lo demás restaurantes y no sé qué otras cosas para comercios ¿no? sí sin duda sin duda como bien señala el señor Pavia el problema es aquí la dimensión el complejo cultural está siendo reducido y lo económico y comercial que insisto no estamos peleados con eso todo es compatible pero así como se está presentando no se antoja que se vaya a respetar debo hacer una mención es curioso que al norte del arroyo de Ensenada salvo el archivo histórico en su momento no hay otra infraestructura cultural es curioso que casi toda la infraestructura cultural de la ciudad al momento siendo que todavía no está terminado esto está al sur del arroyo de Ensenada ¿no? el Riviera las bibliotecas bibliotecas Benito Juárez y otra serie de bibliotecas que hay aquí en la zona urbana pero al norte del arroyo de Ensenada y lo que es el núcleo de la zona centro o el centro histórico no había entonces de ahí la importancia pues de que en el exmercado pues se convirtiera en eso en un núcleo de la vida cultural de esa zona de Ensenada y por ende también de toda la ciudad al ser uno de los motores económicos curiosamente Ibai y si no nos quedó claro con lo que mencionó Arnulfo de la historia que tiene ese lugar creo que es el edificio más importante ¿no? en tema histórico de la ciudad o si no es uno de los dos tres principales ¿no? Eberto Sí, mira en el Museo del Lugo ahí en París precisamente está el museo y este y cuando bajas al área de restaurantes abajo está totalmente aislado respecto y aquí en este edificio como tiene un jardín este digo un espacio este en medio en medio pues lógicamente todo lo que hubiera abajo sube ¿me explico? cosa que no sucede en el lugo o las grasas pues sí entonces esta lo que sugiere Eberto pues tomar cartas en el asunto literal ¿no? hacer documentos peticiones ya formales para que eso no ocurra ¿qué otros lugares hay que pudieran irse adelantando como historiadores para identificarlos y en su momento protegerlos que no que no les estén quizá en este momento o no o no completamente ¿sí? Bueno no sé mira a ver qué piensa el arquitecto me corrija ¿no? ahorita en la en la administración de Pablo Alejo estuvieron tratando de restaurar el cañón de Doña Petra que es un pulmón de la ciudad y la idea era poner ahí también espacios este yo creo culturales también no sé no me ha suelto la idea a ver si por ahí arquitecto no sé qué piensa al respecto no pues y ahora están trabajando en eso ¿no? sí pero más más allá de eso yo pienso que también a nuestros originarios ¿no? la parte humana de aquí del territorio creo que también lo estamos dejando un poco fuera y hay muchos lugares que precisamente tienen que ver con el reconocimiento de ellos como los primeros habitantes del territorio por ejemplo en el caso como bien comenté Berto hay hubo este vestigios no sé si me conociste Horacio ahí había unos morteros unos morteros de los de la parte de los recorridos que hacían estas personas a través de esas cuencas que se conectan con la parte alta de lo que conocemos arriba Sierra Blanca y entonces bajas por las cuencas iban y llegaban al mar donde y donde reconocemos con esos concheros con esa parte de actividades este de 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 trasiego de 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 la comida que se podía generar ahí y llevarla a sus sitios de donde ellos habitaban eso es por un lado reconocer estos recorridos como este así es la la parte de de la 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 pues también estas cuencas es importante yo creo que reconocerlas como como tales no otra otro aspecto que también si hablamos del entorno urbano pues hay varios edificios que tenemos la tarea este está la corregidora que ha también sufrido varias modificaciones afortunadamente el cuerpo principal del edificio todavía prevalece pero la 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 parte del patrimonio no significa nada más el puro hecho del edificio sino que todo su entorno en este caso así como estamos hablando del mercado municipal en el estacionamiento del del de la tienda la de la tienda de de autoservicio que está ahí este de no de de lo que sea lo que era la dorians antes ah sí ahí está un árbol se dice que era parte de la de la casa de los jardines de la de la casa de de Pedro Gastelum entonces la la cuestión aquí eh otro 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 significado importante es la la avenida Gastelum como tal o sea la avenida Gastelum era la calle principal de hecho así se llamó este donde donde precisamente ahí donde se generaba toda la actividad económica porque era la parte de la de la entrada encenada el paseo hidalgo que conocemos como tal que se va hasta el restaurante y este lugares ya ve que pusieron ahí un un centro de un salón de eventos que le dio en la torre a la a toda esa a esa traza original que teníamos de origen pero eso yo pienso que que es por desconocimiento pues no es tanto porque lo quieran hacer bueno aparte del interés económico no pero precisamente nosotros es lo que debemos de de hacer es comunicar a la comunidad que cuál es nuestro entorno hablando del patrimonio qué es lo que tenemos y y dentro del patrimonio también hay ciertas maneras de de las declaratorias el núcleo el primer núcleo urbano como tal y luego se van haciendo esos anillos de acuerdo al crecimiento de la ciudad y esos y esos anillos o esas áreas secundarias entre comillas pues también se le debería dar un reconocimiento porque realmente también a través del tiempo se va haciendo esa parte como bien dijo Beto Abraujo se me hace muy bien lo que él comenta es conocer nuestro pasado reconocer nuestro presente y construir nuestro futuro creo que eso es un son son palabras clave y que nosotros en nuestros recorridos que hacemos en el centro histórico se los hacemos ver a las nuevas generaciones que son los que están tomando ahora sí que las riendas de de nuestro de nuestra ciudad ¿no? Entonces en ese sentido sí tenemos un listado de de edificios como patrimonio pero también hay que prevalecer nuestras lenguas nuestra identidad nuestro nuestras leyendas urbanas y así lo queremos decir nuestro patrimonio intangible verdad la gastronomía como tal entonces hay una suma de cosas que tenemos que hacer y que tenemos por delante pero también también como bien dice también Horacio no es de estar en contra de la autoridad sino que es sumarnos y ver cómo sí podemos avanzar porque no tampoco nos podemos quedar en una laguna y decir ah no esto no se puede hacer sino que también es ver cómo sí y cómo es que podemos hacer actuaciones y rehabilitaciones urbanas que vayan en pro del del patrimonio y el beneficio del desarrollo económico yo pienso que eso es por donde debemos de buscar y ya el turismo va a llegar ahí porque se habla mucho del turismo cultural pero turismo cultural es es vender tu ciudad y tu ciudad debe de prevalecer tu historia en el tema de turismo hay un comentario de laura es dio uno de los principales problemas es que los proyectos propuestos están pensados para atraer turistas para satisfacer sus deseos y necesidades y no están pensados ni proyectados para el uso de los residentes locales sí de hecho eso por eso hice hincapié en eso que primero el diseño de la ciudad es para los habitantes y por eso el reconocimiento y la cultura ciudadana y la cultura urbana debe ser hacia nosotros los habitantes el turismo es una es una es un es un hecho que se da a través de precisamente cómo somos nuestros pobladores es cuando dices tú cómo tienes tu casa y te diré quién eres algo así y justamente esa cuestión uno de los argumentos que han esgrimido para el proyecto sobre todo del mercado municipal pues que va a haber productos para para los turistas y sí pues somos es una de las vocaciones de la ciudad pero como como bien apunta apunta Laura y Julio o sea la importancia de este sitio es primero para los que los que estamos aquí nacidos y no nacidos y ya en segundo término los los visitantes ¿no? pero en este doble discurso manejan que que si para los turistas que si para la reactivación económica que es que es muy importante y más en esta en esta circunstancia entonces es parte de los puntos ahí de los de los claroscuros pero que también es parte de del sustento de lo que deben hacer estos proyectos de Sedatum no tienen esa bueno a lo mejor puede ser como una consecuencia que pueda beneficiar la actividad turística pero Sedatum su primera función es servir a los habitantes de una urbe ¿no? entonces aquí es esa cuestión como lo maneja la administración municipal y a Botepronto complementando lo que dice Julio sí es cierto en la cuestión del patrimonio cultural intangible es uno de los retos se ha nominado la mayoría de los objetos han sido edificios o complejos en todo el estado en Mexicali en Tecate acá en Ensenada curiosamente a pesar de digamos si se permite el término ser la capital histórica de Baja California es donde menos tenemos ¿no? Tijuana y Mexicali tienen mayor número de bienes declarados y acá en esta ciudad que es la más antigua del estado pues es donde no lo hemos logrado no lo hemos metido entonces nos hace falta redoblar sus esfuerzos y de pronto menciono un sitio que va a cumplir 100 años en 1925 que también es de patrimonio municipal pero está bajo como dato de una asociación civil es el Museo Golbau ¿no? el primer museo del estado entonces que también valdría la pena ya de cara en esta observación de cómo están estos sitios pues ver en qué estado se encuentra insisto es una asociación civil la que lo tienen como dato él es la AP ¿no? la asociación de periodistas exactamente y hace poco estaban según tengo entendido haciéndole ciertos mantenimientos que esperamos pues haya sido bien y pues para ver en qué estatus o qué qué estado guarda pero sí está a punto de cumplir su centenario y es un sitio que debe entrar directo por todo lo que significa haber sido el primer museo de Baja California así es y sea un comentario si me lo permite por lo que estaba diciendo el arquitecto hace un momento piense que ahora que se empezó a realizar esto de caminando encenada francamente a mí me sorprendió ver el interés de la gente que hace el recorrido que guía la arquitecta Cintia que es del patronato del centro histórico pero a mí me ha llamado la atención francamente el interés que pone la gente que camina encenada con ella y con nosotros ¿no Julio? cuando hemos caminado yo de momento sinceramente cuando me ponía a pensar allá en las ciudades antiguas del interior de México guanajuato morelia lo que ustedes quieran yo decía bueno es lógico todo el atractivo que tienen encenada que tienen y francamente cuando hicieron ese recorrido caminando encenada desde el momento es que generalmente los ciudadanos vamos como los caballos de carrera vamos a lo que vamos pero así pero cuando haces el recorrido te platican del monumento de Hidalgo y luego que te hablan del edificio donde está el INA ahorita y comienzan a nadarte y luego donde está el museo donde era el cuartel de la compañía fija y comienzas a recorrer francamente comienzas a tomarle sabor a este y yo veo que la gente le interesa y se emociona no sé qué piensa el arquitecto sobre esto no es lo que yo he percibido si este es la la arquitecta Cintia Castillo este es la la encargada del proyecto cultural caminar el centro encenada y pues obviamente nosotros somos unos coleros ahí que andamos con ellos este caminando pero otro dato que les puedo decir Ricardo a todos de aquí de la mesa es que caminar la ciudad creo que es una aparte por salud creo que es una de las maneras que tú la haces y la haces más vivible y la haces más habitable puedes encontrar datos como hay guarniciones de banquetas que se construyeron en 1825 los primeros hidrantes que hubo a partir de los 50 había un hidrante por ejemplo en la plaza en la plaza santo tomás de 1938 o sea que que ya no sirve pero son pequeños objetos que que son los que hacen una ciudad y eso es lo que reconoces como amarraban los caballos como los nombres de la ciudad perdón de las de las calles que están en la ciudad entonces todo eso es lo que enriquece y es lo que nosotros estamos ahorita preocupados como como ciudadanos como gente de origen originaria de aquí de la ciudad que queremos dejar como un legado para los encenarenses y que conozcan y por eso estamos trabajando por ellos como decíamos independientemente de los beneficios económicos culturales que tienen hacia afuera es más hacia adentro lo que nosotros queremos tener y no nada más tenemos patrimonio urbano también lo tenemos paisajístico y que se merecen nuestro reconocimiento si es aquí en la periferia o en el entorno a la ciudad pues hablamos de precisamente de lo que conocemos como la cascada ¿no? el cañón de Doña Petra o la Sierra Blanca acá en el Valle de Guadalupe o aquí inclusive en el Cerro de Vigía que ya le le partimos a la mitad entonces la cuenca de cuatro mil pas o sea San Miguel entonces ya todo este tipo de cosas son cosas que decimos y no tenemos nada que hacer pues tenemos mucho que ver mucho que conocer y el y ahora sí que le podemos dar un alto valor agregado a nuestra calidad de vida como el senadense eso es mi punto de vista muy interesante y bueno pues ya para concluir comentarios finales qué expectativa tienen de estos trabajos si creen que de alguna manera se van a poder reencauzar o se van a poder tomar ya en consideración las opiniones de quienes conocen estos temas cuál es cuál es su perspectiva hacia adelante Arnulfo no sé si quiere comentar algo sí bueno ustedes escucharon perdón sí sí ustedes escucharon al arquitecto Julio mencionar que quienes están cargados de la obra precisamente de restaurar el el exmercado público pues es una persona que no es de Ensenada entonces imagínense qué qué imagen puede tener histórica de la ciudad y qué va a ser en ese sentido pues estamos viendo el resultado abundando un poquito en lo que la importancia de estos dos sitios históricos que están en el centro histórico Parque de Revolución y el mercado público pues cumplen una un rol muy importante social porque vienen históricamente a la par evolucionando con la Ensenada ahí sobre todo el Parque de Revolución pues socialmente ha sido muy importante ahí se han hecho carnavales históricos hubo un incluso una una un jardín de niños en los cuarentas después de los cuarentas de Juan Corruzó ahí estuvo es un lugar de que se han hecho kermeses de fiestas del día del niño ahí incluso el el kiosco se utilizó como una plataforma para discursos políticos en algún momento hay personajes casi olvidados de Ensenada que son parte de la historia del Parque de Revolución como la bolera ustedes deben recordar la bolera la bolera es un personaje increíblemente interesante y muy popular de los 60 70 la bolera era un era la esposa del bolero y el bolero fue un personaje que formó parte por lo menos la mitad de la historia del Parque de Revolución estuvo oleando en ese lugar más de 60 años hasta que falleció entonces son personajes que de repente forman parte del tejido social de Ensenada y se nos olvida todo eso esa remodelación si es cierto alguien mencionó que es para turistas exactamente si ustedes ven la maqueta o las mantas que están por ahí pues es un parque así como parece que es para Inverandia o algo parecido va a ser muy bonito tal vez yo no digo que tampoco sea el caso de la plaza cívica un atractivo para turistas pero en Senada eso es donde quedamos y también quiero mencionar así brevemente que que no es solamente eso lo que fue una parte de la historia de Ensenada y que además no lo hemos defendido y cuidado como debe hacer están también las playas hace unos días ya se mencionó la remodelación que estaba haciendo de la playa quitando el espacio a las dunas tan importantes para para el ecosistema de playas en Senada bajo eso yo revié la necesidad de como cronista también incluido la parte natural escribí seis artículos sobre la historia de las playas que publiqué en las redes sociales y esos artículos no salieron de un día para otro tengo años colectando información años queriendo tener oportunidad para darlos a conocer finalmente se dio la oportunidad y se publicaron en redes sociales tienen tienen fotografías y tienen hechos históricos perdimos las playas perdimos varias playas empezando por históricamente por el Saussar luego el muelle cuando se empezó a construir a finales de los 40 fue un gran negocio para una familia porque ese cerro se utilizó para hacer rellenos de una gran parte de las playas municipales y parte de la playa hermosa pero también se construyeron se destruyó también playitas que fue la tercera gran pérdida de los playitas pero esa era una playa preciosa una playa preciosa muy segura limpia que acudíamos a ella los fines de semana y era una playa muy segura en esa playa se perdía la arena en los tiempos de otoño e invierno pues se recuperó la arena en el mar y verano es cuando la gente cruzaba la playa nosotros la usábamos cuando éramos estudiantes de San Barrino mucho tiempo y la conocimos bien pero luego viene también el relleno de playa hermosa que es el más reciente que es a partir del arroyo del gallo y está planeado rellenarse un kilómetro a sur afortunadamente no había alrededor de 300 metros rellenos pero creo que esa denuncia social que se hizo y esos artículos que creo que fueron también oportunos han servido de base para ampliar esto o defender esto que es de nosotros los ciudadanos que no somos políticos los dueños eso eso lo tenemos muy claro incluso como autorista yo tengo la obligación de defenderlos y aportar la información adecuada que trato de que sea puntual también entonces pues son muchos más espacios ya se mencionaron el museo colpano está también por cumplir 100 años el agustarista progreso otro edificio que también fue una parte de la historia enseñada muy importante socialmente también y otros bueno Ribera mucho más mucho más recién de los de parque del archivo histórico o del espacio del archivo histórico entonces hay muchas cosas que hacer el cañón de la Petra se hizo una construcción con fines ecologistas con fines educativos pero viene otra administración diferente y se olvida y se destruyó ese espacio entonces se vandalizó ese espacio es triste de esto el cañón de la Petra es un pulmón pero también es un sitio histórico cultural y origen que dio origen también a un sitio histórico de los de los cumiaños entonces hay muchos hay muchos vestigios arqueológicos en ese lugar que se están perdiendo o se están rellenando o se están deteriorando con el con el desagüe de aguas negras que tiene más de 10 años de forma permanente que ha modificado el espacio histórico y el espacio natural porque ha traído plantas que no son nativas y ha ido destruyendo las nativas entonces hay muchas cosas que hacer en ese sentido tenemos que hacer todavía mucho trabajo muy bien alguien más desea hacer un comentario por ahí vimos que encendió su cámara Juan Carlos no sé si Juan Carlos quieres comentarnos algo en relación a todo esto tu perspectiva que tal Ricardo compañeros pues me declaro ignorante totalmente del tema pero ha sido muy enriquecedor escuchar las opiniones múltiples de los compañeros de los presentes y si hay algo que quisiera comentar que de hecho las bases de un espacio público es la convivencia social la la identidad del del lugar donde se encuentran y yo creo que es importante como lo han mencionado varios el la opinión pública la opinión de los pobladores para la regeneración o restauración de estos espacios ya sea con uno o con otro motivo pero si es muy muy importante la opinión no nada más tomar tomar en consideración si se necesita o no se necesita sino tomar en cuenta la opinión la opinión de todos ¿no? claro muy bien alguien más desea hacer un último comentario bien si no pues bueno con esto cerraremos entonces esta charla muy interesante con datos muy importantes para que queden registrados justamente nuestra memoria del valor que tiene el preservar estos espacios físicos que estarían dentro de este núcleo de estos lo que mencionaba el arquitecto Julio de estos anillos ¿no? pues justamente en el puro centro de estos anillos el principal es donde se están haciendo justamente ahorita estas estas modificaciones por ello la importancia de realizar estos foros estos espacios y plasmar y exponer hacia la comunidad lo que están pensando en este caso historiadores de Ensenada dando dejando claro el mensaje de la importancia que tiene el respeto a la memoria histórica que es justamente el título de esta de esta charla muchas gracias a todos y esperemos que más adelante podamos tener una nueva charla para actualizar a ver si si mejoró la cosa o no ya platicaremos después pero les agradezco mucho arquitecto Julio también le agradezco muchísimo que nos haya acompañado justamente porque estaba ahí mencionado ¿no? con los declaraciones del alcalde Ian gracias Horacio muchas gracias por la convocatoria y la charla que tuvimos hoy no estamos peleados con el desarrollo no estamos peleados con el tema económico nadie nadie simplemente que saben las cosas como se deben de hacer muy sencillo somos una ciudad pequeña relativamente comparada con otras y que podemos ponernos de acuerdo si hasta nos conocemos personalmente vamos a platicar y ponernos de acuerdo para que se desarrolle de manera armónica la ciudad ¿no? en todos los ámbitos y este la participación ciudadana es sumamente importante creo en esto que haya voces que estén haciendo ver cuando el gobernante que trae su cabeza en otro rollo como dice el maestro Eberto se reencauce ¿no? y tome el camino en beneficio a los locales para empezar ¿no? gracias y con esto nos despedimos hasta luego gracias buenas noches